Un placer, soy Francisco Iniesto, trabajo como investigador en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y he estado siete años trabajando en la Open University del Reino Unido. Por lo tanto, mi investigación se ha centrado principalmente en entornos de educación a distancia en las dos principales universidades de este tipo en Europa. La educación en abierto no es que sea importante, es que es vital, porque es una manera que tenemos de democratizar la educación y que llegue a todas las personas. Por lo tanto, es algo muy necesario y afortunadamente los entornos a distancia y por ejemplo en la Open University en el Reino Unido siempre se ha potenciado esa facilidad de tener acceso a una buena calidad de recursos y además incluso a programas que permiten usando esos recursos y con colaboración entre participantes obtener resultados. Es decir, además, no solamente el hecho de tener acceso que es vital a contenidos a contenidos de buena calidad de una manera actualmente abierta y que se puedan reutilizar, sino también los procesos que eso envuelve. Es decir, esas colaboraciones entre compañeros, entre estudiantes, entre profesores para facilitar la comunicación, los contenidos y llegar a esos objetivos educativos. Entonces, en general, eso se consigue mediante una educación en abierto, mediante un modelo abierto que facilita esa participación ciudadana, ese envolvimiento, esa comunicación entre distintos estamentos que no son en horizontal, que no están pensados solamente en ofrecer un producto, en economizar, monetizar ese producto, sino en potenciar que estamos ofreciendo una educación que va a beneficiar a la sociedad. Esta pregunta es muy importante y en este caso me voy a referir a varios proyectos en los que he estado involucrado porque considero que tenemos que facilitar el acceso a esa educación y una manera es con proyectos como GoJegen, que es una red de estudiantes de doctorado que tiene un enfoque en su investigación en la educación abierto y que hemos cumplido 10 años y se está demostrando que esta posibilidad de trabajar juntos, de colaborar con estudiantes, están creando personas con una conciencia y con un impacto en su comunidad muy local, también en ámbito incluso nacional. Estamos dando cuenta que hay estudiantes que acabaron su doctorado y tienen esta red que están teniendo ya impacto a nivel incluso nacional e internacional y sobre todo que nos conecta potenciando ese aspecto internacional, conecta todo, tenemos miembros en todos los continentes y esto permite trabajar y tener un impacto global y local. Eso es muy importante y eso es algo que se consigue invirtiendo en recursos para tener este tipo de redes. También es un trabajo que podemos ver en Ken, que también va creciendo con el tiempo de los años y con una inversión y con recursos humanos. Otro ejemplo que voy a dar es también proyectos que impliquen empoderar ciertos valores de la sociedad que tenemos que tener en cuenta. Uno muy importante es la equidad, la diversidad y la igualdad y esto implica también contar con investigadores que cubran distintos colectivos y distintas necesidades que puedan tener y distintas realidades y tener en cuenta estas realidades en la educación en abierto y cómo impacta esto, porque incluso la educación en abierto, si se sigue de una manera particular o una visión de cierto colectivo puede estar teniendo ciertos problemas o cierto impacto en valores de equidad, diversidad e igualdad en otros colectivos. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta con muchas voces. Entonces es muy importante tener estas ideas, estos valores para tener un impacto en la educación superior en distintos ámbitos, incluyendo el local, el nacional e internacional, por supuesto. Yo me pregunto con los tiempos actuales que corren y con la incertidumbre política que tenemos y también el tema de la inteligencia artificial, que por ejemplo puede ser un gran potenciador, pero en los medios de comunicación también se nos pone como algo muy en riesgo. ¿Cómo es la situación de la educación abierta en los próximos años? ¿Cómo vamos a facilitar ese trabajo colaborativo cuando cada vez hay más ambiente de tensión en las comunidades e internacionalmente en la situación actual? ¡Suscríbete al canal!